a comenzando. Lisiones, estamos aquí comenzando nuestro estudio en el día de hoy, hermanos, contentos de estar acá, estudiando la palabra de Dios. Vamos así mismo a comenzar en este momento, leyendo en unos minutos, el libro de Segunda de Reyes, estamos estudiando este libro, hoy comenzamos con Segunda de Reyes, aunque ya los estudios están un poquito más avanzados, ¿verdad? Pero terminamos con Primera de Reyes la semana pasada, así que vamos así mismo a orar y así mismo entonces entramos en este momento al servicio de hoy. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por ayudarnos y por permitir, Padre, que cada hermano, cada hermana que se una con nosotros en esta noche así mismo puedan ser partícipes, Señor, de un estudio de tu palabra. Pedimos, Padre, que abra nuestras mentes, nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a poder profundizar en nuestro ser, tu palabra, a poder aprender de ella y aplicarla diariamente en nuestras vidas. Para la gloria de los rodillas pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, en este momento, hermano, pues, le pregunto a los que están conectados con nosotros, no sé si alguien tiene alguna, alguna pregunta, ¿verdad? O algún comentario de lo que estuvimos hablando anteriormente en el libro de Primera de Reyes. Como dije, pues, hoy comenzamos entonces así mismo con Segunda de Reyes. Vamos a mirar acá, ¿verdad? Ciertos detalles del libro. Comenzando aquí, primero que nada, pues, el propósito del libro, ¿verdad? Segunda de Reyes es demostrar el destino que espera a todos aquellos que se niegan a ser de Dios su verdadero líder. Le voy a leer aquí un resumen, una línea de tiempo, hermanos, una línea de tiempo, un resumen de lo que es Segunda de Reyes. Así que, primero queda en el 930 antes de Cristo, se mide lo que es el reino. Luego en el 853, Acab muere en batalla. Luego el ministerio de Elías se transfiere a Eliseo en el 848 antes de Cristo. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que Elías entrega prácticamente casi una transferencia, por decir, ¿verdad? De su ministerio a sí mismo, a Eliseo. Vemos entonces luego después de esto que Jeú es coronado rey de Israel en el 841. Luego Joás es coronado rey de Judá. Luego termina el ministerio de Eliseo en el 797. Y para aquellas personas que quizás se confundan un poquito, quizás dicen, pero ¿y por qué está diciendo números grandes y luego va números más pequeños? Recuerden, hermanos, que antes de Cristo, ¿verdad? Literalmente, prácticamente, casi, casi, era como casi contar al revés. ¿Verdad? Así que 853, pero después entonces se baja hacia 848, entonces así se cuenta prácticamente al revés. Hasta que luego nuevamente se llega hasta el 1 y luego es el después de Cristo. Así que es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, después de 797 que termina el ministerio de Eliseo, entonces en el 793 Jeroboam segundo es coronado como rey a sí mismo de Israel. Entonces comienza el ministerio de Amos en el 760 y luego comienza el ministerio de Oseas en el 753. Luego vemos que aparece Mikeas, comienza a profetizar el profeta Mikeas. Luego vemos que aparece entonces Isaías, comienza a profetizar en el 740, en el 722. Cae Israel en el reino del norte y recuerden, hermano, entonces que estamos ya prácticamente mirando la línea de tiempo donde están sobrepasando lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a estar viendo el libro de Oseas, vamos a estar viendo el libro de Miqueas, vamos a estar viendo el libro de Isaías. Luego entonces vemos que llega, que Ezequías llega a ser rey de Judá en el 715. Y luego brincamos al 640. Josías es coronado rey de Judá. Luego Jeremías comienza a profetizar en el 627 y luego se encuentra el libro de la ley en el templo. Y vemos acá entonces en el 622 y luego este es lo que es el primer cautiverio asimismo de Judá, cuando Daniel ha llevado cautivo. Y el segundo cautiverio de Judá en Ezequiel llevado cautivo en el 597 y luego cae Judá, reino del sur en el 586. Y dice, ay, pero tanta información. Yo entiendo, hermanos, es de información histórica. Vamos ahora a mirar capítulo por capítulo y nos metemos así de lleno. Y cualquier pregunta o comentario, con toda libertad, me lo comparten y me dejan a sí mismos saber. Vamos entonces a seguir en el tratamiento. Así que el comentario, primero que nada, el libro comienza de los reyes, ¿verdad? Continúa lo que es el relato del primer libro. Del primer libro de los reyes. Y el hecho prácticamente, hermanos, es importante que miremos esto y que entendamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos primera de reyes y segunda de reyes, pero cuando fue escrita la Biblia, hermanos, no había una división entre estos, entre estos libros. Entonces, el hecho es que no parece que haya ninguna división en base a lo que, la manera que fue escrita originalmente. Y vemos ahora entonces que el reinado de Ocosías. En Israel, pues, principia en el primer libro. Y concluye a sí mismo lo que es en el segundo libro. Entonces, podemos ver que el rey y el profeta toman el lugar del sacerdote como instrumentos de Dios en cuanto a lo que es la comunicación. Así que, hermanos, bien importante. Déjenme hacer un repasito para que entiendan bien. Así que tenemos a Dios y para Dios comunicarse ese mismo con el profeta, perdón, para Dios comunicarse con el pueblo, ¿cómo lo hacía? ¿Verdad? El intermediario era el sacerdote, si se acuerdan, ¿verdad? El sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, ¿verdad? Que entraba en lo que era el tabernáculo, ofrecía entonces a sí mismo la ofrenda. Pero ahora, vemos aquí que entonces hay un cambio cuando viene el rey y ahora también el profeta y toman el lugar del sacerdote como un instrumento de Dios para así comunicarse con el pueblo. Cualquier pregunta, hermanos, no dejan saber. Así que el capítulo 1 comenzamos, vamos a mirar, puede ahí buscar en su biblioteca en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1. Comenzamos acá, cuando el señor viene y juzga, entonces así mismo a Ocosía. Así que es lo que sucede. Pues entonces, vamos a ver. Ocosía, rey de Israel, hijo de Acap y de Jezabel, se cayó por la ventana de una sala de la casa y se quedó herido. Entonces, grandemente influido por su madre Jezabel, enviaron a mensajeros a sí mismo a Ecrón para consultar con Baal si va a sanar de su enfermedad. Recuerden que Baal era uno de los dioses más adorados en cuanto a la idolatría. Entonces, Elías, en su último acto público como profeta, es enviado por el señor para encontrarse con los mensajeros con un reproche severo. No hay dios en Israel que vayas a consultar a Belsegú, dios de Ecrón, dios con D minúscula. Luego, Elías pronuncia la sentencia de muerte, entonces, así mismo sobre Ocosías. Elías baja fuego del cielo para destruir los dos destacamentos de 50 que fueron enviados por el rey para buscarlo. Y luego Elías acompaña al tercer destacamento y personalmente entrega el mensaje de muerte a Ocosías. Y luego, hermanos, quien entrega este mensaje, este mensaje de muerte fue cumplido. Así que podemos ver, ¿verdad?, como hay una dirección directa entre el profeta y Dios, y no solo eso, si cuando cuando Dios le daba una palabra al profeta y la hablaba, hermanos, pasaba. No existía, ¿verdad?, lo que es la la profecía sin cumplimiento. Eran profecías con cumplimiento. Y luego, continuamos entonces en el capítulo 2, donde se registra lo que es el arrebatamiento de Elías, cuando va desde Hizgal a Betel, a Jerico, al río Jordán, acompañado de Eliseo. Entonces, Elías promete a Eliseo una doble porción de su espíritu, si presencia a su partida. En otras palabras, le dice Elías a Eliseo, cuando yo me vaya, si tú estás ahí presente, si tú ves, si experimentas, ¿verdad?, cuando yo me ida, yo te voy a dar a ti entonces una doble porción, que iba a ser prácticamente algo así, como transferida, ¿verdad? No estamos hablando, hermanos, aquí de dinero, no estamos hablando aquí de de orgullo, de de creérsela, de echársela, de altivez, no era nada de eso, hermano, era una manera de honrar a Dios con las bendiciones, los dones y los regalos que Dios le había entregado a ese mismo Elías. Entonces, Elías golpea las aguas del Jordán con su manto y ambos pasan por lo seco. Entonces, tenemos que imaginarnos esto, hermano, y en su manto, ¿verdad?, la túnica, como se ponían, agarra su túnica, la le hace así y golpea entonces las aguas y se paran y así camina a sí mismo entonces en seco. Entonces, la fuente de agua en Jerico es purificada y a su regreso también entonces Abeter se encuentra con un grupo de rupianes y patanes, los cuales vienen y se burlan de él. El crítico ha escarnecido este incidente, pero parece que el crítico no tiene conocimiento de los hechos porque mire aquí, mire lo que dice en Segunda de Reyes 2.23. No se vayan a reír, no se vayan a burlar, si no ha leído esta parte de la historia todavía, hermano, pero verdaderamente esto es lo que dice, miremos aquí, Segunda de Reyes 2.23, donde nos muestra y nos dice lo siguiente, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, no se rían, si no saben la historia, no se rían, y se burlaban de él y mire lo que le decían hermano, calvo, calvo, sube, calvo, sube, y se burlaban de él diciéndole calvo, hermanos. Y muchachos, cuando se usa esa palabra que en la historia estamos hablando en lo que es el origen, en la palabra en hebreo es Nahor, y Nahor o también tiene la raíz de la palabra Nahar, y lo que significa es que fue usada en cuanto a Isaac cuando él tenía como 28 años, y también se utilizó con José cuando tenía como 39, y Roboam cuando tenía como 40, y también fue utilizada con los hijos de Isaí en primera de Samuel capítulo 16, versículo 11, y también con los muchachos hebreos en el libro de Daniel, los cuales tenían por lo menos 17 años, y estuvieron en el cautiverio. Entonces estos muchachos, ¿verdad? Entre comillas decimos muchachos, puede haber una variación, ¿verdad? Entre el espectro del tiempo de la edad, ¿verdad? Vemos que es utilizada para 17 y hasta los 40. Así que en otras palabras, no era un niñito, pero tampoco era una persona mucho, mucho más mayor. Entonces, estos muchachos no eran de una cuna, de una casa cuna, ¿verdad? Bien importante esto, sino que Dios y no Eliseo envió a los osos. Así que no sé si pregunto. Maribel, ¿pudo leer ese capítulo? ¿Vio lo que sucedió con esos osos? ¿O lo leemos? Me dice. Lo leemos más bien. Vamos a leerlo, muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Estamos en el capítulo 2, entonces, de segunda de, segunda de reyes. Versículo 23, en el capítulo 2, dice así. La parte que leí, pero lo leemos completo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo. Entonces, y mirando a él atrás, los vio, y los maldijo, en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Miren qué fácil la historia. Dos osos, hermanos, que destrozaron, como podemos, perdón, no destrozaron, despedazaron de ellos a cuarenta y dos. Despedazaron. Probablemente no sería una foto que quisiéramos ver, de lo que sucedió. Pero nos muestra entonces acá, entonces, esta parte. Y se burlan de Eliseo y se mofaban del arrebatamiento también de Eliseo, de Elías, y su irreverencia, hermanos, su irreverencia. No necesariamente hacia, hacia él como persona, por su calvicie, sino al Dios que le servía. Podemos ver que entonces se convierte en un tipo de, de irreverencia que es tipo de blasfemia. ¿Verdad? Blasfemia entonces va más allá de decir una mala palabra, va más allá de decir algo solamente con su boca, sino es literalmente lo que se proclama con la boca, es en contra de Dios mismo, del Espíritu Santo, ¿Verdad? De hablar directamente de este, entonces, por su irreverencia fue, esta blasfemia entonces, porque atacó una de las grandes doctrinas de las escrituras. Mire lo que dice en segunda de Pedro tres y tres cuatro, que nos ayudan a entender esto mejor. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, escuche esto, andando según sus propias conscupiscencias y diciendo, su propia conscupiscencia serían sus propios deseos. Y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y podemos ver también así mismo en segunda de Timoteo tres, el uno al nueve y en Judas siete hasta el quince, que el único hecho obvio de este episodio, hermanos, es que Eliseo era calvo. Se llaman calvo y él sí era calvo. Pero no era tanto necesariamente la palabra calvo que causó esto, hermanos, sino fue lo que tenían en sus corazones, la malicia, verdad, que había dentro de ellos, que no podía ser escondida delante de Dios. Delante de los hombres quizás sí, pero delante de Dios no. Así que, ¿Qué piensa de esta escena, Maribel? Esos dos osos. Pues la verdad, mis cerqueñones, pues como usted dice, no era tanto porque ellos decían, le, le, lo, se burlaban de él, sino porque en realidad lo que creo yo que estaban como siendo, por lo que estaban siendo castigados o juzgados, digámoslo así, era por, por lo que llevaban dentro de, de su corazón. O sea, en sí era por eso, porque, pues, no sé, pues por la burla, pues. Sí, la, la, la burla, la burla, podríamos decir que fue como, como dicen, como, como, como la, la cereza encima del pastel, ¿verdad? Fue como lo añadido. Sí, sí. Pero una, una, un acto, ¿verdad? Sorprendente que no vemos todos los días, solamente imaginarnos a los hermanos, imaginarnos a dos, dos osos despedazando personas. Debe de ser algo increíble de uno poder ver, número uno y número dos, de tener que lidiar con eso. Entonces, una cosa, ¿verdad? Podemos hacer una conexión, un contraste con nuestras vidas. En el día de hoy, hermanos, si nosotros pecamos, ¿verdad? Si cometemos un error y pecamos, al nosotros pecar, tenemos un, un, una, un castigo, ¿verdad? Inmediato, así como ese. Se ve eso a menudo, ¿verdad? Que uno hace un, comete un error y de repente viene un, un, un castigo así como ese, así tan, tan chocante, inmediato y automáticamente la muerta. No es por decir que no pasa, pero en realidad, hermanos, no es, no es lo más común en estos momentos, ¿verdad? Cuando una persona, cuando una persona a sí mismo decide, ¿verdad? Que va a ir en contra del plan divino de Dios. No es así inmediatamente necesariamente. Entonces, continuamos. Vemos entonces acá que el capítulo 3 continúa hablando, ¿verdad? Aquí de Ocosías y Ocosías era hijo de Acap, no tenía hijo como sucesor. Esto es una cosa bien importante, hermanos, que tenía que tener un varón para que pudiera entonces continuar así con el reino. Y por lo tanto, su hermano Joram reina después de él. Entonces, Moab se revela contra Israel y Josafat entonces viene y se une a sí mismo con Joram para hacerle la guerra a Moab. Josafat nuevamente pide un profeta de Jehová. Y en el principio Eliseo rehúsa, pero consciente en servirle a causa de la presencia de Josafat. Entonces viene Eliseo en ese momento y anuncia disculpen, anuncia creyendo, ¿verdad? Que Dios les iba a dar a sí mismo a ellos agua. Algo que necesitaban urgentemente y coge y predice la victoria de Sobre Moab, la cual entonces les fue dada. Así que se mostró entonces en ese momento esa confianza. Y luego vamos al capítulo 4, donde podemos ver que este capítulo, ¿verdad? Tiene cinco milagros, hermanos, que son hechos a sí mismos por Eliseo. Aunque hay una analogía, ¿verdad? Entre los milagros que toman lugar de Eliseo y de Elías, los milagros hechos, hermanos, por Eliseo, fueron más extensivos y hasta cierto punto aún mayores que los de Elías. Decimos, haciendo como un tipo de comparación. Número 1, en el capítulo 4 vemos, una vida de los profetas se halla en circunstancias deplorables. Sus dos hijos están para ser vendidos a sí mismo a la esclavitud. Y Eliseo entonces multiplica el aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? A verlo le dice que le alimenta primero a él y ¿verdad? Y le bendice entonces. Luego una mujer principal de su nema hospeda a Eliseo y Eliseo viene y le promete que tendrá un hijo. ¿Cuál es el milagro de esto? Era una mujer, ¿verdad? Que no había podido quedar a sí mismo embarazada. Número 3, cuando el niño crece, este mismo niño, que había sido el niño de la promesa, viene entonces, muere y Eliseo lo levanta de los muertos, empleando el mismo método que el que utilizó a sí mismo Elías. Y número 5, Eliseo alimenta a 100 hombres con la comida de un solo hombre. Así que hermanos, si no ha de leer el capítulo 4, léalo, muy interesante, toda la información que comparte acá. Pero déjeme, quiero ponerle énfasis a una parte del capítulo 4, vamos a verlo. El versículo. ¿Qué estoy buscando acá? El versículo que nos habla de la muerte. Ok, aquí estamos en el versículo 32. Ok, vamos a leer el versículo. Vamos a leer desde el 27. Ok, desde el 27 hasta el 32, 33. En el capítulo 4 dice así. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se hació de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Gioá me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo, pedí yo a mi hijo, señor. No, no dije que no te burlases de mí. Entonces dijo el a Giesi, ceña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no lo respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Mire esto, hermano. Esto es una historia de fe, de fe grande. En un aspecto, ¿verdad? Diría, ah, pero es que esto hubiera sido que no hubiera ido. Pero la idea era que ella confiaba en el Dios de él y que Dios le utilizaba como un instrumento y por ende. Y ahí dice, yo no me voy de aquí y miremos por qué. Versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no. Disculpe, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Hermanos, hay que entender qué significa muerte. Muerto se refiere a que no estaba respirando y su corazón no palpitaba. Algunas personas tratan de cambiarle el significado a la palabra muerte, ¿verdad? Y dice, pero ¿y por qué estamos definiendo muerte? Algunas personas tratan de quitarle validez al milagro, hermanos, si este muchacho estaba muerto, totalmente muerto, ¿verdad? No es que se quedó dormido, que parecía dormido, que parecía que tenía, que tenía apnea de dormir, nada de eso, hermanos, estaba muerto. Entonces, miren lo que pasa acá en el versículo treinta y dos. Y venido Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Así que, ¿qué hizo, hermanos? Al cerrar la puerta, quitó distracciones, quitó cosas que podían quitar el enfoque de lo importante en este momento que era este varón. Y después de esto, versículo treinta y cuatro, subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces, siete veces. Y luego abrió sus ojos. Seguimos ahí para terminar la historia completa, entonces llamó a él a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita y él la llamó y entrando ella, él dijo, toma a tu hijo y así entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Así que, hermanos, si se acuerdan de esto, ¿por qué estornudó siete veces? ¿Qué importancia tiene el número siete? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué importancia tiene el número siete? El número siete es el número de perfección. Es el número de perfección. Así que podemos ver, hermanos, acá en esta historia, ¿verdad? En esta historia en particular, que esta mujer no solamente tuvo fe, sino que estuvo dispuesta a tomar acciones en cuanto a su fe, ¿verdad? Si usted lee un poquito más antes de donde comenzamos a leer en el 27, si leo un poquito antes, ¿verdad? Va a ver la relación entre ella y el profeta y va a ver la confianza que ella tuvo, pero ella sí había dicho que no se burlara de ella. Y literalmente tener un niño y que el niño muera era como una burla. En otras palabras, no tiene niño y ahora que finalmente tiene uno, se le muere inmediatamente, pues es tipo como una burla. En otras palabras, hermanos, como podemos ver en este capítulo, Dios utilizó a sí mismo a Eliseo para que hiciera estos milagros como instrumento de Dios. Así que tenemos que ver, hermanos, que no fue que Eliseo, ¿verdad? Hizo estos milagros, por decir, él fue el que lo hizo con su autoridad, con su propio poderío, sino que Eliseo fue un instrumento de Dios. Y ahora le hago una pregunta si alguien, si alguien le gustaría compartir. ¿Es fácil confiar en Dios, hermanos, cuando las cosas no se ven bien? ¿Es fácil? A ver, se alguien quiere activar su micrófono. A ver. Dígame, María. No es que uno no confíe en Dios, o sea, no es fácil, no es fácil porque no es fácil. Somos, somos carne y la carne es débil. Y yo pienso que cometemos ese error de que a veces desconfiamos. Pero yo pienso que en mi caso no es tanto que uno desconfíe de que Dios está ahí, sino que a veces puede más la angustia. Es como la angustia porque uno sabe que Dios está ahí para uno y de que, y de que, y de que como sea, pero Dios va a dar la respuesta, sea para bien, sea para, o sea, porque a veces esperamos que todo salga como nosotros queremos, pero no es así. Pero entonces sea como sea, pero Dios está orando para nosotros, pero entonces a veces la angustia puede más y, y nos dejamos llegar por el miedo, por, por, por el temor de no ver, de ver cada, cada minuto que pasa, ver las cosas vamos a empeorar. Eso, eso yo pienso que eso es lo que, en mi caso, en mi caso eso es lo que me pasa, pero no es que yo esté dudando de que Dios está orando, ¿no? Tengo claro, mi ser que yo, desde que, de que por algo las cosas pasan, de que Dios está ahí presente, eso lo tengo en mi corazón. Pero, a veces, la angustia y de ver las cosas como tal mal, tal mal, el miedo empieza a apoderarse de mí. Yo, señor, yo sé que estás aquí, pero, no darme la respuesta, porque ya, ya tengo miedo, ya, ya tengo mucho, mucha angustia, ya, ya, ya no puedo más. ¿Sí me entiende? Eso es lo que me pasa, pues, en mi caso, eso es lo que a veces me pasa a mí. Pero no es que dude de él. Y ese es, ese es un punto, un punto muy interesante. Ahora que usted dice esto, Maribel, vamos a regresar, vamos a mirar. Miren, vamos a, para, 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 para conectar lo que usted acaba de decir con esta historia, vamos a regresar a los versículos antes. El versículo. Ok, el versículo catorce. Vamos a regresar. Ahí nos quedamos en el segundo de Reyes, capítulo cuatro. Pero ahí esto hay que mirarlo, hermanos, y conectarlo con lo que está diciendo Maribel. Creo que es una, una buena manera de mirar, verdad, lo que es, si es falta de fe o acción o qué exactamente es. Porque hermanos, cuando hay aflicción y cuando hay angustia, ¿qué hace eso? Eso nos causa una distracción. Míralo de esta manera. Estoy aquí conectado con Cristo, enfocado con Cristo, ¿verdad? Estoy aquí y de repente la angustia y me voy a mirar para allá. La aflicción, me voy a mirar para allá. Pero mire lo que pasa aquí en esa historia. Vamos a mirar antes, antes, antes de que pasara esto, mire, versículo diecisiete. El, bueno, el catorce, para, para ver desde el principio. Dice, y él le dijo que pues haremos por ella. Y Jesús respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mire esto, hermanos. Ella estaba deseando tener un hijo. Y cuando le dice que va a tener un hijo, déjese de juego. No juegue conmigo. No me juegue con eso. Eso no es una buena, una broma buena. Y esa fue su reacción inicial. Pero mire lo que pasa, hermanos. Cuando verdad, ella recibe la palabra, mire lo que es lo que continúa pasando. Más, dice acá, más la mujer concibió y dio a luz un niño al año, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su madre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Así que, hermanos, nosotros leímos la segunda parte de la historia. Ahora, el punto que hizo Maribel, un punto muy importante. Vamos entonces a ver aquí. El papá, escucha que el niño no se siente bien. Le manda el niño a la mamá. Y ahora la mamá, cuando lo tiene entonces en sus rodillas, el niño muere en ese momento. La pregunta del millón. ¿Qué va a hacer la mamá? ¿A enfocarse en Dios? ¿O enfocarse en, ay, murió mi hijo? Mire lo que hace la madre. Y este creo que es el punto que estaba tratando de compartir aquí Maribel, y lo podemos ver aquí en aplicación, en acción. Mire lo que dice. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Hermano, en su casa habían hecho un cuartito especial para cuando viniera el profeta, que el profeta se quedara ahí a dormir. Ella, hermanos, procese esto. No lo mire como una historia. Imagínense porque esto no es una fábula, esto no es un cuento de hadas, esto es una historia real. Imagínense que pasara eso con su hijo, con mi hijo, con verdad. Hermanos, agarró el niño, lo puso en esa cama, cerró la puerta. Y mire lo que hizo. Llamándole a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo el varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es, no es nueva luna. Ni día de reposo y ya respondió, paz. Después hizo anabaldar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino. Si no, cuando yo lo dijere, partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, y así aquí, es aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo, y ella dijo, bien. Hermanos, manda el criado, ¿cómo está todo? Su hijo está muerto. Esto hay que procesarlo, digerirlo, hermano, verdaderamente. Su hijo, ella lo agarró con sus propias manos y lo puso en una cama y lo dejó muerto. No lo dejó enfermo, no lo dejó grave, no lo dejó con fiebre, lo dejó muerto. Pero aunque estaba muerto, viene el criado, bien. Le pregunto a ustedes, ¿por qué piensan ustedes que ella le dijo bien al criado? ¿Qué creen? ¿Qué piensa Juan? ¿Qué piensan por allá? ¿Por qué le dijo que estaba bien al criado? Porque el criado le preguntó, ¿cómo está su esposo, usted y su hijo? Y ella respondió, bien. Pues yo pienso que era que ya en ese momento estaba pues como que enfocada en Dios, como en la promesa de Dios. Él le prometió un hijo y se lo dio, entonces yo pienso que ella estaba enfocada en eso, en que Dios, como sea, se lo iba, le iba a dar de nuevo la vida. O sea, que no iba a permitir que él quedara ahí dormido, o sea, muerto para siempre, sino que Dios, digámoslo así, le iba a dar de nuevo la vida. Pues me imagino que por eso lo haría. Sí, y es bien curioso, usted usa una palabra, la palabra, iba a decir esperanza. Es más, le preguntan, ella tenía esperanza, ella tenía esperanza de que su hijo iba a resucitar, de alguna manera, de que su hijo iba a ser sanado, de que su hijo iba a estar bien. No sabía cómo, pero veamos una cosa. La interacción que ella tuvo con el criado, no fue la interacción que llevó al milagro. La interacción que ella tuvo con Eliseo, fue la interacción que llevó al milagro. Cuando el intermediario, cuando el siervo le pregunta, y ella responde que todo está bien. Ella salió del intermediario, ella literalmente respondió la pregunta como cuando a veces nos preguntan a nosotros. ¿Y qué? ¿Cómo está usted? Y usted puede estar, hermano, yo puedo estar horrible. Pues todo bien, gracias a Dios. Como una respuesta verdadera automática. ¿Pero qué sucede? Si se acuerdan, entonces vamos a leer nuevamente, ya lo leímos, pero solamente aunque sea un versículo más, el 27, que ya lo habíamos leído, donde dice, luego que llevaba donde estaba el varón de Dios. Así que en otras palabras, ya pasó el siervo y ahora llega hasta el criado entonces del varón de Dios en el monte. Dice que se hació de sus pies y se acercó y así para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. En otras palabras, hermanos, vemos que su acto, su acto expresivo le demostró al profeta y le hizo sentir en su espíritu lo que estaba pasando y que había amargura y aflicción en su vida. Pero quiero que entiendan, hermanos, y que aprendamos y si nos quedamos aquí hoy con esto en este tiempo, no hay problema si no avanzamos mucho más porque mire esto, hermano. Para que podamos verlo en imágenes, ¿verdad? Tenemos entonces aquí. A la mujer, su namita. Ella tiene a su hijo que muere. Ella se enfoca en que yo voy a ir hasta el varón de Dios. En el camino tiene que hablar con el esposo, el esposo que le mande con un criado. Mire todos los pasos, hermanos, para alcanzar, llegar hasta el varón de Dios. Cógela hasta, va entonces hasta el varón de Dios. Cuando después que atravesó ya por el siervo y estando ahí, hermano, mire lo que ella hizo. Esa mujer, cuando fue a hablar con su esposo, mire lo que ella hizo. Ella cogió la aflicción, cogió la amargura y cogió la angustia y se la puso en sus hombros. Mire eso. Ella no permitió que estas cosas nublaran su vista y que estas cosas le le permitieran a ella que se fuera para el camino de la perdición. Si ella se hubiera quedado con los brazos cruzados, esperando que todo se arreglara así por arreglarse y no hubiera tomado una acción de fe. Y escuche bien lo que pasa, hermanos. Esposo, criado, asna, en camino, el criado del profeta, el varón de Dios. Y en ese momento, hermano, cuando está frente al varón de Dios, ¿qué hace? Prácticamente se quita su mochila, por decir, simbólicamente, y demuestra la aflicción, la angustia y el dolor que está sufriendo en ese momento. Ahora le pregunto yo a ustedes. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, hermanos, ¿hacemos eso? ¿Seguimos ese formato? ¿Seguimos ese patrón? ¿O actuamos de una manera diferente? Díganme ustedes, hermanos, porque hay muchos pasos que fueron tomados aquí. Pero estos pasos, muchas veces, hermanos, nosotros no llegamos a esos pasos, porque muchas veces nuestro primer paso es la angustia. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos estancados en la angustia o en la aflicción o en el dolor, y de ahí nos salimos. Y déjeme le pregunto, hermanos, los que están acá. Hermanos, si esto hubiera sido usted, y viene su compañero, su compañera, y le dice, mira, aquí está el niño, y usted agarra al niño y de repente lo ve muerto. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera hecho? Una pregunta que yo siempre me he hecho, hermanos, de esta historia es, si el papá verdaderamente tenía todos los detalles de lo que estaba pasando. Siempre me ha causado eso mucha curiosidad. ¿Verdad? Los teólogos creen una cosa, se puede creer en otra, pero verdaderamente no sabemos 100%. Pero hermanos, tomó una decisión de esta mujer, de decir, yo voy a creer en el Dios poderoso, el que hizo el milagro en mi vientre para que yo quedara embarazada, dice ella, ¿verdad? En otras palabras, con sus acciones, para que él me resuelva el problema que tengo. Así que, hermanos, su aflicción, angustia y dolor no le llevó a la perdición, le llevó a la oración y al clamor y a la confianza de fe. Así que yo no sé, hermano, qué esté pasando usted en su vida, qué está confrontando en este momento, pero podemos aprender aquí y literalmente, hermanos, aplicar, aplicar bíblicamente lo que dice la palabra de Dios en este momento, hermano, mirando lo que dice este capítulo 4 en este momento. Y la pregunta del millón. Hermano, hermana, ¿está dispuesto usted a venir delante de Dios y a coger el problema y ponerlo frente a sus manos? Y ya leímos el resto de la historia, hermano, pero vamos a repasarla nuevamente sin leerlo. Le dice que le mande entonces, en el versículo 28 que habíamos leído, le dice a Giesi, ciña tus lomos y toma mi báculo, hermano, ¿verdad? Para que vaya entonces él. Y la mujer dice, no, 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 no. Yo a este intermediario, a este mediador, verdaderamente no lo he visto en acción. No he visto como Dios ha usado a este intermediario, pero yo he visto como Dios te ha usado a ti. Y tengo fe de que si viene usted, que su Dios, el Dios poderoso, va a hacer algo especial. ¿Y qué pasa, hermano? Entonces viene el profeta y dice que sí. ¿Cuándo viene y cuando regresa y van juntos? ¿Qué fue lo primero que hizo ella, hermano? Le invitó a comer. Le dijo, siéntese, tomas un vaso de agua. Como dice el dicho, al pan, pan, vino, vino, ¿verdad? Vino para una cosa y de una vez. Que literalmente, hermano, así fue. Él vino para sanar al niño. No con su poder, sino a través de Dios. Y eso mismo fue que ella, cuando entró, le llevó inmediatamente. No dejemos de sentirnos, hermanos, frente a Dios, incapaces de compartirle y de decirle a Dios verdaderamente, hermano, lo que necesitamos. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible. Porque dígame usted, humanamente hablando, hermanos, hay algo más imposible que levantar a alguien de la muerte, humanamente hablando. Probablemente no, hermano. porque no hay truco de magia que pueda levantar a un muerto. ¿Preguntas o comentarios? Estamos bien. Ay, no, pero yo, yo no quiero ni seguir al próximo capítulo todavía. Porque siento, hermano, en mi corazón que verdaderamente aquí, en este capítulo, en esta historia que estamos mirando, hay principios espirituales que tenemos que verdaderamente procesar, hermanos, y aplicarlos en nuestras vidas. Y no solamente mirar la historia como una historia, sino mirar la historia bíblica como un evento histórico que nos da un modelo de algo que puede pasar en nuestras vidas. Algo que podemos aplicar nosotros en nuestras vidas. Así que déjenme ver, no sé si está acá nuestro hermano Juan, nuestra hermana Lisa, si quieren compartir. Pero le pregunto si están dispuestos, ¿verdad? O si les ha tocado en algún momento, hermanos, coger la angustia y echarla a un lado y enfocarse directamente en Dios. ¿Les ha pasado? O a Maribel, le ha pasado que, ¿verdad? En vez de enfocarse en la angustia, echarla a un lado y enfocarse en Dios. Nadia. Yo me he hecho mis acrimones. Pero, pero yo me he hecho mis acrimones porque yo soy un chillona. Entonces, ay, no. Entonces, no sé si estoy bien enfocada en Dios o qué, porque me he hecho una actitud. Sí, pero, pero usted dice que chillona, pero ser sentimental y llorar, ¿verdad? La presencia de Dios y tener una experiencia con Dios, eso no tiene nada de malo. La diferencia es, ¿verdad? Que si lloramos reconociendo la presencia de Dios y que Dios tiene la habilidad y el poderío para obrar, no tiene nada de malo. Lo que tenemos es que no podemos ir delante de Dios, no deberíamos ir delante de Dios, ¿verdad? Con esta mente de, Dios, vengo delante de ti, no sé cómo lo vas a hacer. Yo verdaderamente no creo que puedas porque es que no hay solución a este problema. Y entonces, literalmente, ya vamos como con una venda puesta en nuestros ojos sin verdaderamente confiar que Dios sí puede hacer algo sobrenatural. cuando Él sí lo puede hacer. Si le damos la oportunidad. Así que vamos a ver entonces, aunque sé si comenzamos el capítulo 5, si nos da tiempo de terminarlo. Tenemos entonces acá que aparece acá otra historia también bien interesante. mirando, hermanos, lo que es la fe verdadera y mirando lo que es el sentido común y mirando lo que es la obediencia. Mire acá lo que pasa. Naamán, general del ejército de Siria, un gran hombre más leproso, era leproso y viene a Eliseo para ser sanado a la sugerencia de una muchacha hebrea que fue llevada cautiva que sirve de cirada a su esposa. Entonces la criada, una jovencita hebrea, le dice a Naamán, Naamán, ¿por qué no va a ver a Eliseo? Para ver si le puede sanar. Hay que entender, hermanos, que la lepra literalmente era una de las peores cosas que le podía pasar a una persona. Si se acuerdan cuando primero salió el SIDA, que literalmente las personas que tenían SIDA eran echadas a un lado, prácticamente rechazadas, vistas de una manera verdad, ofensiva, pues en este caso, Eliseo entonces, cuando la chica le dice esto, Eliseo, rehúsa verlo y envía un mensajero, ¿verdad? No se encuentra entonces con Naamán y lo que hace es, y Naamán era una persona de autoridad, y lo que hace es que envía entonces un mensajero para decirle que se lave siete veces en el Jordán. Entonces, fíjense, hermanos, esta es una historia bien interesante también porque le dice, le dice el criado, el mensajero, le dice, vaya al Jordán y lávese siete veces. Pregunta, no sé si saben esto, en aquel momento, hermano, ¿el Jordán era un lugar limpio para bañarse o medio sucio? ¿Era el mejor lugar para bañarse o no? La respuesta es no, hermano, no lo era. Entonces, si le hubiera dicho, vaya y bañarse en el río más hermoso, más bonito, ¿verdad? El más, el que más, más clarito es, de agua, quizás hubiera tenido una mejor actitud, pero es lo primero que dijo. Entonces, no, yo no, prácticamente, yo no voy a meterme en ese río, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa que él decide que se rehúsa entonces a ir? Él se rehúsa a ir a causa de la arrogancia que tenía, a causa de su orgullo, ¿cómo voy yo a meterme en esas aguas? Entonces, es persuadido luego a tragarse la arrogancia y luego ir y obedecer lo que dijo el profeta. Y luego es sanado. Pero quiero que mire esto, hermano. ¿Cuántas veces le dijo al profeta que tenía que meterse al Jordán? ¿Cuántas veces? Siete. Siete estornudos, ¿verdad? Siete, número de, 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 de completación, ya cuando está todo completo. Miren lo que pasa, hermanos, entonces. Están a mal lepros. Se mete la primera vez, sale limpio, segunda vez, sale limpio. No. Tercera vez, sale limpio, se le empiezan a ir un poquito las manchas. No. Cuarta vez, tampoco, no hay progreso. Quinta vez, se mete y sale igualito. Sexta vez, se mete y sale igualito. ¿Quién sabe, hermanos, si cada vez que se metía decía, ay, yo metido en estas aguas, ay, no. Y se mira ahora, ay, mire, todavía tengo eso ahí. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando sale la séptima vez? Es sano. Entonces, si viene el siervo de Eliseo, toma una recompensa de Namán sin el permiso de Eliseo. Y Eliseo, entonces, pronuncia juicio sobre él y ahora, y así, se convierte en un leproso. Mire eso. ¿Qué sucede, hermanos, hoy día? Esto pasa mucho en la sociedad, pasa mucho en las iglesias. Y ya terminamos con ese tema. Hoy día, está muy de moda en las iglesias, hermanos, que cuando hay una necesidad, que se vaya a suplir la necesidad para cobrarle dinero a la persona o a las familias. Y mientras más grande es lo que se está pidiendo, entre comillas, más dinero, más ofrenda se le pide a la familia. Y estamos hablando, hermanos, de mínimos, de yo no voy a orar por usted en el hospital a menos que usted me pague cierta cantidad de dinero. Esto es real. En el día de hoy esto está pasando, hermano, es algo real. Entonces, en otras palabras, viendo entonces estas cosas, hermanos, podemos ver que verdaderamente el enfoque está en el lugar incorrecto. Pero, también podemos ver que en los ojos de Dios, si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice tal y como nos lo dice, Él va a obrar. Y no sé usted, no sé yo tampoco, hermano, verdaderamente no sé. Si hubiera sido yo una mano y me metía la primera vez y veía que no había nada y ya cuando voy por la sexta veía que no había nada, hubiera tenido fe o hubiera tenido una molestia o un enojo o una angustia dentro de mí. No sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que tenemos la habilidad, ¿verdad? La habilidad de nosotros poder ver en nuestra vida lo que está sucediendo y si deseamos creer en Él o no deseamos a sí mismos creer en Él. ¿Alguna pregunta, hermanos, algún comentario? ¿Algo valioso que sacó del estudio del día de hoy? Yo pienso que valioso todo, Mr. Quiñones, porque todo le sirve a uno como para practicarlo en medio de la vida de uno. la verdad, el mensaje sí estuvo bien importante y interesante. Y es como yo siempre digo, ¿verdad? Qué fácil es leerlo y hablarlo. Pero cuando viene el acto, ¿verdad? El hecho de implementarlo, de practicarlo, qué difícil a veces se nos hace. Pero ahí están nosotros. Ahí están nosotros, ¿verdad? Que tengamos, que hagamos nuestra parte y crecer así en el mundo. Vamos a orar, hermanos, y así mismo nos despedimos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este momento por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado con nosotros. Te agradecemos, Padre, de una manera especial, Padre, por la familia de nuestro hermano Juan, nuestra hermana Norma. Pedimos, Padre, que les bendigas, les guardes, les bendices a sus hijos, Señor, y cuídales y guárdales. Permite, Padre, que ellos puedan alcanzar sus sueños y así mismo, Padre, que la salud de nuestro hermano Juan continúe mejorando diariamente de acuerdo a tu voluntad y que pueda alcanzar las metas en ti. Te pedimos, Padre, también por la vida de nuestra hermana Lisa, Señor, por mi esposa, Padre, que estés con ella, que le bendigas, Padre, y que le permitas la oportunidad, Padre, de ser de bendición a los que le rodean infinitamente, diariamente, mi Dios, por la gloria de la otra tuya. Pedimos, Padre Jehová, que bendiga también a su familia, mi Dios, bendice, Padre, también en este momento. A los que no se pudieron conectar en este momento, Padre, moramos con nuestra hermana Teresa, Padre, con nuestra hermana Maleni, mi Cristo, bendícele, guarda por David, por Richie, Señor, por Ronnie, por Ryan. Pedimos, Padre, también, Señor, que bendigas también a Mariana, a Josué, a Daniel, a Carlos, Padre, que esté con ellos, a Elizabeth, Señor, a Kaylee, Padre, y a Juan, y a Rafael, Padre, y a todos aquellos, Señor, que de igual manera se encuentran trabajando. Andoramos con nuestra hermana Avellanira, Padre, con Daniela, Señor, Padre, por su niña. Y, Padre, te pedimos también una manera especial, Padre, por nuestra hermana Maribel en este momento, Padre, por su esposo. Tú conoces su vida, conoces sus retos, sus dificultades. Pedimos en este momento, Padre, como decía esta historia en el día de hoy que hablábamos, para que podamos poner nuestro enfoque en ti y nos permitir, Padre, que las situaciones nos inunden, que nos ahoguen, Padre, y si nos sentimos así en algún momento, Padre, que podamos tornar nuestras vistas hacia ti y enfocarnos en el hecho de que tú eres la salida, tú eres el escape y que contigo por delante alcanzaremos la victoria. Bendice, Señor, cada persona que luego esté viendo este estudio que así nos sean bendecidos y de edificación para sus vidas y ayúdanos, Padre, a que diariamente podamos buscar áreas de nuestras vidas que tenemos que mejorar y poder implementar estos pasos que discutimos en el día de hoy para la gloria y la honra tuya. Ayúdanos a enfocar nuestra visión en ti y no permitir, Padre, que la aflicción, el dolor, Señor, o la angustia se conviertan en nuestro todo, en nuestro enfoque, sino que nuestro enfoque siempre sea así. En el nombre de Jesús lo pedimos mi Cristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones. Y no se olviden, busquemos así mismo la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos.